qué mejor que este proyecto tan bonito que se llama vida sana en comunidad y cuando hablamos de comunidad y buscamos a todos juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes adultos mayores, toda la comunidad en sí desde el más pequeño hasta el más grande y qué mejor que a través de los niños el deporte que es la vida sana y el deporte te entrega todo que el deporte te da espíritu te da alegría te dan ganas de vivir te da ganas de participar y no está tan metido lo que es la tecnología y el famoso celular yo creo que el deporte en la forma de poder recuperar esos espacios públicos de recuperar la vida sana la mente vida sana y cuerpo sano el ser humano anda bien funciona bien cierto y qué mejor con las mujeres acá en este taller y está en este proyecto tan bonita que representar las mujeres bien y bueno que ahora el deporte el fútbol no sólo sea de hombres felicitaciones y que lo que nos dice nuestro gobernador de que sigan participando ahora se llama 8% ya y que lo que dice que toda aquella organización que presenta un buen proyecto no le hace un tiempo atrás nos reunimos aquí en esta sede con juanito con robo con la directiva con un grupo de personas y me plantearon la idea de poder ayudarlo a orientar a trabajar un proyecto que tenía que ver con lo que hoy día está pasando acá en en san isidro así que nos pusimos a trabajar y bueno y se logró poder tener este financiamiento para para hacer este bonito proyecto diríamos visto reflejado pero aquí hay un montón de trabajo antes cierto para poder materializar todos estos espacios nos sirven muchísimo ver a los niños los jóvenes a las damas también involucrarse en los varones estando aquí todas las semanas y eso lo que necesitamos mover cada día más a nuestra gente la única forma de moverla es a través del deporte de la serie adulto avanza se crean en la gracia a todos en serie infantiles de nosotros y de santenés de mayo a agradecerle al profe ignacio castellón que apenas le dije si me puede acompañar en esta tarde deportiva al tiro nos acompañó darle las gracias a la señorita bernardita tiene de parte del gobierno regional con edison y genera a toda nuestra gente por acompañarnos en este proyecto que es fomentando la vida sana en comunidad así que muy agradecido espero hayan disfrutado esta tarde que fue con mucho con mucho trabajo de parte de nuestra directiva y esperar que sigan más proyectos si dios quiere a favor de nosotros estamos muy contentos de la tarde recreativa que hicimos nuestro campo deportivo hoy que el proyecto financiado por el 7% del gobierno regional nuestro proyecto se llama fomentando la vida sana en comunidad nos adjudicamos gracias a este proyecto balones de fútbol mayas para nuestros arcos cuatro equipos de fútbol femenino infantil y dos de adultos varias cosas que pudimos tener durante la tarde crecimiento a nuestro nuestra gente principalmente al grupo femenino infantil y la serie femenina e infantil de santinés de mayo a que vino a cargo del profesor y ignacio castañón y al consejero regional donde son toro y la señora bernardita que viene de parte del gobernador don pablo maya muy contentos de finalizar este proyecto y esperan más proyectos si dios quiere para nuestro club y nuestra comunidad también que nosotros le prestamos también gran gran servicio a nuestro a nuestro pueblo acá este proyecto consiste en el en fomentar la vida sana en comunidad tal como lo dice el proyecto acá estamos en la localidad de monte lorenzo con el club deportivo san isidro de monte lorenzo en la cual se adjudicaron un proyecto de deporte del 7% la línea que tiene el gobierno regional sentido de la línea del deporte que postular al deporte es que tal como lo dice practicar la vida sana fomentar el deporte en todo lo en todas las organizaciones y eso significa también motivar a los a los niños también a las mujeres también ya porque son puntos de encuentro súper importantes para las comunidades sobre todo están retiradas de la de las comunas a través del 7% ahí hay una puerta muy importante abierta que tanto con este club este proyecto cierto en vida sana en comunidad y también muchas otras instituciones cierto han aprovechado digamos este fondo así que contento de haber participado desde el inicio en este proyecto con el club felices de que hoy día se vea esto materializado ver el fútbol femenino ver el fútbol de niños ver los adultos también como como están jugando bueno de esto se trata que el deporte lo podamos seguir fortaleciendo porque necesitamos movernos en nuestra comuna y poder también comentarle a la gente a las instituciones que hoy día está que ya dentro de las próximas semanas se va a abrir ahora el 8% para que puedan ellos también comenzar a mirar para postular a estos proyectos que le hacen también a la comunidad y esto es hacer comunidad a través del deporte no